Chicos y chicas, en la descripción hay tres links con los cuales van a poder conseguir la nueva UMP evolutiva. Sí, es mi página oficial de Hola Soy José Gámez, en la cual estoy regalando pases élites, skin, diamantes, entre otras cositas. Ve, es por tiempo limitado, esto solo lo regala la página oficial de Hola Soy José Gámez. No pierdas más el tiempo, ve a visitar los tres links que están en la descripción, crack. Hola chicos y chicas, espero estén muy bien. El día de hoy les traigo una película muy sad, la cual les va a encantar. Hoy les traigo el triste final de Vaca Sin Leche en Free Fire, ya que muchas personas eligieron este video, pues se los traigo. Si ustedes quieren la segunda parte de esta película, pues vayan dejando 25 mil likes y si son nuevos suscríbanse, porque en este video les traigo un premiazo el cual les va a encantar. Hoy les traigo para regalar este nuevo traje legendario que cargo yo puesto y pues como lo vas a ganar, nada más tienes que compartir en 10 grupos de Free Fire y también tienes que hacer un cosplay mostrando tu cara y haciendo el diseño de este traje, solo tiene que ser tu cara y mandármelo a mi Instagram personal que está en la descripción. ¿Cuáles son los pasos? Lo vuelvo a repetir, compartir en 20 grupos y también hacer cosplay de la máscara de este nuevo traje legendario. Mándamelo a mi Instagram personal que está en la descripción y ya lo habéis ganado. Sí, así que nada te cuesta, comparte este video en 20 grupos, deja tu like y pues disfruta esta gran película porque este traje está súper genial. En el transcurso del video estaré mostrando este traje y ustedes van a tomar una captura y hacer este cosplay y mandármelo a mi Instagram personal y yo le diré a Garena que te lo regale. Sin más que decir gente, pasemos a la película La Triste Vida o el triste final de Vaca Sin Leche. Estarás súper buenardo, si quieren la segunda parte pídanlo en los comentarios porque yo estoy pa' complácerlos a ustedes. Son los mejores, gracias por apoyar gente. Muu, muu, es el gran día del robo, toda mi gente está lista. Buenos días mis reclutas, el día de hoy vamos a robarle el dinero al muecas. Él es un roba bancos y es mi archienemigo. Hoy es un gran día para morir o vivir, están listos para la misión. Jefe Vaca Oberá, estamos más que listos para esta grandiosa misión, así que vámonos no perdamos el tiempo. Muu, muu, si logramos hacer esta misión, ya nunca tendremos que robar, así que súbanse a los autos y síganme. Muu, muu. Chicos los quiero a todos callados Quiero que me sigan Y tu Juanita te encargas de mantener a todos callados Así que vayamos a robarle todo el dinero a mi archienemigo el muecas Hagamos las cosas bien Todos callados Ahora hagan lo que diga el jefe No vayan a disparar hasta que el jefe de la orden Muuu, muuu, chicos todos entremos por la ventana No hagan ruido Nosotros venimos a robar todo el dinero Entren todos en la esquina está todo el dinero Tomenlo porque ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón Se ve muy lindo dormido el muecas Así que no lo mataré a él Mataremos a su querida hijita Chicos cuando la maté salimos corriendo rápido Así que chica está muy bonita y rica Pero muere, muere, muere Todos corramos Ja 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 Nadie nos podrá capturar Mataste a mi querida hijita Como estos desgraciados pudieron robarnos en nuestras propias narices Pero esto no se va a quedar así Chicos todos ya saben cuál es el plan a seguir No quiero compasión para ellos Arranquéles la cabeza Muuu, muuuu, es hora de escaparnos lejos Me llevaré a mi hermanito vaca sin leche a otro lugar Que es lo que veo No puede ser es el muecas Y con su gente no sé qué hacer Muecas que pasa mi querido archirival Yo te robé el dinero Pero no matamos a tu hija Ella agarró una arma y me intentó matar Y se disparó ella misma Nosotros no somos asesinos Solo queríamos el dinero Vaca o vera Sabes que yo a ti no te creo nada Si me hubiera robado solo el dinero Yo no estuviera aquí Porque el dinero viene y va Pero lo importante es la familia Y tú me quitaste a mi hija Así que yo no tendré piedad Matenlos a todos chicos No puede ser El muecas anda súper enojado Me iré lejos de esta ciudad Solo tengo que pasar recogiendo a mi querido hermanito Porque no quiero que le hagan daño Yo a él lo quiero demasiado Y yo daría la vida por él Mueran desgraciados asesinos No puede ser Todos persigan a vaca o vera Que se nos está escapando Hay que matarlo ya mismo Mu, mu, vaca sin leche ¿Dónde estás hermanito? Tenemos que salir de esta ciudad He cometido un delito muy grave Y nos quieren matar Tú no preguntes qué pasa Solo corre a mi lado No te detengas por nada del mundo Vaca o vera Te mataré a ti Y a toda tu familia Vamos a perseguirlos Hasta poder capturarlos Y les vamos a cortar la cabeza Y se la vamos a tirar A los dinosaurios A los que tengo en mi parque De animales Mu, mu, vaca o vera ¿Qué has hecho? Yo soy un niño Y yo quiero estar en mi casa No quiero irme para otro lugar Hermanito Explícame lo que hiciste Hablemos con esa gente Y solucionemos el problema Mu, mu, vaca sin leche Callate la trompa Y sube a esta casa No puede ser Esta chica está disparando a lo loco Señorita por favor tranquila No se altere Señorita por favor no dispare más Nosotros somos buenos chicos Solo que nos quieren matar Necesito de su ayuda ¿Pero qué ayuda necesita de mí? Ni siquiera me puedo defender yo misma Yo soy una boxita Y he empezado a jugar Dígame en qué le puedo ayudar Y si yo la puedo ayudar Yo lo hago Así que me puede decir por favor ¿Qué les pasa? ¿O de qué vienen corriendo? Mu, mu, señorita Venga le voy a mostrar lo que está pasando Esa gente que está abajo Quieren matarme Y la verdad mi vida no vale nada Lo único que quiero es que salve a mi hermanito Tiene 13 añitos y pues yo confío en usted señorita No quiero que le pase nada a mi hermanito Se lo pido de corazón Protégalo Y no deje que le pase nada Yo a él lo amo Es lo único que tengo Yo también tengo mucho miedo Pero ¿sabe? Lo puedo ayudar de esta manera Mi novio vendrá a recogerme dentro de 10 minutos Y si quiere Él puede venirse conmigo Pero usted cura la entrada para que no nos hagan daño Así lo podré ayudar a usted Vaca o vera Sé que estás escondido en esa casa Y no podrás escapar Te mataré a ti Y al que sea Tú cometiste el error de matar a mi querida hija Ten tus huevos bien puestos y baja de esa casa Mu, mu, señorita Lléveselo con su novio Protégalo por favor Vaca sin leche Sabes que te amo demasiado Pero es hora de que te vayas con ella Yo me quedaré cubriendo Siempre estaré cuidándote mi hermanito querido Avancen yo los estaré cubriendo Así que corran Corran lejos Malditos asesinos vengan Mátenme Pero el orgullo que me llevo Es que pude salvar a mi hermanito Adiós mundo cruel Mu, mu, mi hermanito el vaca o vera está gritando No puede ser Lo han matado Dio la vida para cuidarme Quiero morir a su lado Odio esta maldita vida Oye tu vaquita Nos vamos de este lugar Nos pueden matar Está a punto de pasar mi novio Vámonos rápido porque nos vienen persiguiendo ¿Dónde estará mi novio? No aparece Allí viene Nos van a matar Oye amor Para, para Por favor, por favor Nos van a matar Espera Nos quieren matar Súbete vaca Vámonos de aquí Acelera la troca Vámonos Esa maldita botsita se llevó al hermano de la vaca o vera Ahora tengo más coraje con ella Así que la misión será encontrar a esa botsita y matarla como de lugar Y ese bruto que va corriendo piensa que es flasoque Así que la venganza será pronto Hola jamoncita mi amor De lo que venía corriendo Pues les quiero decir de que ya están muy a salvo Y ahora quiero que me expliquen Qué está pasando Porque en serio jamoncita Nunca te había visto en unos problemas tan grandes como estos ¿Me puedes explicar por favor? ¿Qué pasa? Es que fíjate que este chico con su hermano llegaron a mi casa Y pues mataron al hermano de este chico que estás viendo Y pues decidí protegerlo Y si tú me quieres Protejamos a esta vaquita hasta que crezca Hagámoslo amor Es que en serio no tiene familia Solo me tiene a mí Mu, mu, señor por favor no me vaya a dejar abandonado Solo quiero que me cuide hasta que crezca Yo cuando sea grande me iré lejos y no causaré ningún problema Jamoncita mi amor Claro que vamos a proteger a la vaquita Oye vaquita yo seré como tu padre Y si alguien te hace daño Le haré así Nadie te hará daño Así que sígueme Te llevaré a un lugar El cual es un lugar muy cuidado por los botitos Los cuales yo protejo y cuido y los entreno Así que vengan Los llevaré a ese lugar para que nadie les haga daño Y seremos una hermosa familia Tú me cuentas Sobre ti Y ahora quiero saber Cómo mantenerte aquí La vida Buenos días mis botitos hermosos Les traigo a un chico El cual vamos a cuidar hasta que sea muy mayor Así que Vaca sin leche Dime ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tienes sueño? ¿O qué necesitas? Házmelo saber Acá nadie te hará daño Somos una familia muy unida Mu, mu, solo tengo mucho sueño Me puede llevar a un lugar para descansar Vaca sin leche Ven para acá Te daré un cuarto para que descanses Yo te voy a cuidar Seré como tu padre Yo también tengo una hija La cual ya está muy grande Y pues la eduqué muy bien Y vente En este cuarto te vas a quedar durmiendo Sabes Nadie te hará daño Como te vuelvo a repetir Si alguien te hace daño Yo vendré Y le haré Así que tranquilo Vaca sin leche Así que te deseo una feliz noche Y pues la verdad Voy a seguir viendo Mis queridos botsitos Los cuales Estoy entrenando para un futuro Para que sean alguien en la vida Botsitos Pónganse a entrenar pues Mi padre ha traído a un nuevo chico Lo iré a ver Porque la verdad Yo tengo ganas de un chico joven Que me haga el delicioso Ese chico se ve muy joven Y está bien hermoso Pero esperaré algunos años más Porque ahorita ni se le ha de parar Así que será mío A como de lugar Me lo voy a violar Mu, mu, señorita ¿Qué hace? Déjeme en paz Usted me quiere violar Por favor Que alguien me ayude Ayuda Me quieren violar Amorcito Nuestra boda será muy pronto ¿Qué está pasando? Estoy escuchando Que vacas y leche Está gritando Oye, vacas y leche ¿Estás bien o te pasa algo? Vamos, vengan No Que están haciendo daño Vacas y leche Ey, vacas y leche ¿Qué se está pasando? Dime la verdad Oye ¿Qué está pasando? Cálmate Cuéntame la realidad Oye, ¿qué le hiciste? Hija ¿Qué le hiciste a vacas y leche? Cuéntenme la verdad Mu, mu, padre adoptivo Su hija se quiere aprovechar de mí Siempre me observa Y ahora quiso tocarme Si la verdad Yo aún soy un niño Estoy decepcionado de ti Tú ya no eres mi hija Tú no vales nada Vete de aquí Por favor No quiero verte nunca más Ir, ¿sabes? No tienes derecho A conseguir Estas tierras Tú no eres nadie Ahora vacas y leche Es mi único hijo Vete No quiero verte más Padre Esto no se quedará así Esa maldita vaca Me quito todo lo que tenía Ahora soy pobre Pero algún día Buscaré venganza No necesito nada de ellos Yo soy una mujer independiente Esa no es mi hija Y chicos no le hagan caso Ir a ver cómo está vaca sin leche Porque en serio Él es un chico muy tranquilo Vaca sin leche Sabes de que aquí te voy a proteger siempre Vaca sin leche Perdóname por lo que hizo mi hija Sabes de que siempre te voy a cuidar Ay, no sé qué hacer En serio Chicos Les tengo algo que decir La verdad Aquí nadie se debe de faltar el respeto Y ni intenten abusar de nadie Porque nosotros somos una familia Muy unida Que les quede claro eso Muecas En esa isla vive la bocita y la vaca Si usted los mata yo sería muy feliz Señorita gracias por avisarnos La verdad el plan es que usted lleve a los chicos Y tiren plomo Y yo me quedaré atrás Y los mataré Así que todos avancen Encubran bien a la señorita Vamos rápido ¿Qué es lo que está pasando? Escucho disparos Bocitos Atentos Que viene la gente a buscar a vaquita Vamos, vamos Disparen No puede ser Es mi hija No, mi hija ha cometido este delito Muere Mueran desgraciados No puede ser que mi hija haya hecho esto Mueran Desgraciados Mueran No los queremos ver más Muere 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 Sí chicos Ya limpiamos todo Bocitos vengan a celebrar Sí Sí chicos Hemos matado a todos los que le quieren hacer daño A vacas y leche Amor ¿Dónde estás? Amor Hemos logrado matar a todos Ahora vacas y leche Y tú serán felices a mi lado Sin miedo Sin temor a nada Qué alegre me siento Por eso Ve a llamar a vacas y leche Para que esté con nosotros Y celebre esta victoria Porque en serio Él ha sufrido mucho Y ahora Él es nuestro hijo Seamos muy felices Vacas y leche Ven a celebrar el triunfo Te quiero contar Que derrotamos a todos Esos chicos Que te quieren hacer daño Y también tenemos la noticia De que nos vamos a casar Y seremos Tus padres Vacas y leche Serás nuestro hijo Y te vamos a cuidar siempre Muu Muu No puede ser Eres el que mató a mi hermanito Señorita Botsita Cuidado ¿Qué? Vacas y leche ¿Qué has hecho? Ese tipo que está ahí No Es el muecas No No Vacas y leche Vengan Vamos a matar a ese desgraciado No ¿Por qué han matado A mi querido Hijo adoptivo Vacas y leche? Desgraciado Si tienes Tus huevos bien puestos Para ir No tengo balas Para dispararle Vamos Y lo matamos Porque esto no tiene que quedar así Creo que este tipo Se ha escapado Mi vaca sin leche Ya no está con vida Se nos fue No Se nos ha escapado este tipo Pero esto no va a quedar así No va a quedar así Ja 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 Estoy contento porque maté a la vaca Pero la misión era matar a la Botsita Pero pronto volveré Y vendré con mucha más gente Y mataré a todos los demás Esta historia continuará Y metà ¡Gracias!